Hoy me siento tan grande, por tenerte a mi lado Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio, esos ojos tan magos El hermano pequeño, al que quiero y extraño Nada haría tan especial discutir o hablar Comunicarme de forma que se entiendan tantos Tienes ese don, que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto hoy, pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo Como espera un amigo Nada haría tan especial discutir o hablar Comunicarme de forma que se entiendan tantos Dejarte ser Dejarte ser, saber escoger y creer que vas Simplificando 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 otra vida Simplificando otra vida como harían otros Pensando sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Tal como eres y como ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Trato de verme tal como soy